Hola muy bien a todos, ¿qué tal? Soy Chris Fedy, no sé si se acuerda de mí porque hace más de tres meses que no subo vídeo Pero bueno, tengo un Tesla Model 3 y el hecho de no haber subido vídeo es primero porque no me ha pasado nada interesante con el coche La verdad, el coche va estupendamente, tenemos ya con el coche justo 36.300 kilómetros, ¿vale? 36.300 Y la verdad que es una maravilla, justo ahora vengo de Andorra de hacer un viaje de poco, son 500 kilómetros más o menos Y la verdad que de maravilla, temperaturas bajas, la temperatura, la batería aguanta perfecto, todo estupendo, ¿vale? Más o menos tenemos una degradación de la batería, creo que es menor en estos 36.000 kilómetros, creo que es menor al 2%, ¿vale? De 431 kilómetros que nos ponía cuando compramos el coche, que bajó enseguida a 420 y pico Creo que ahora estamos en 421, ¿vale? O sea que hemos perdido 10 kilómetros más o menos de autonomía, ficticios, ¿vale? En estos 36.000 kilómetros y casi dos años que hará ahora en junio, faltan 5 meses para que cumpla dos años Total, ¿por qué estamos hoy aquí? Hoy estamos aquí, llevo una gacha de mala suerte con tema de paquetería y aduanas increíble Me tendrían que haber enviado un montón de cosas de... un montón de cosas de empresas que estaban interesadas en que enseñase sus productos Y la mitad no me han llegado Justo me acaban de llegar unas cosas de una tienda y es lo que vengo a enseñaros Pues la tienda en cuestión que se ha puesto en contacto conmigo es la de Tilly Art, ¿vale? Es una tienda especializada en productos de Tesla, Model 3, Model S, Model X y Model Y ¿Vale? Tanto productos estéticos como productos tecnológicos Pantallitas para adelante, para atrás, botones físicos para manejar el coche, etcétera, etcétera En este caso, el producto que me han enviado es este de aquí ¿Vale? Tiene un coste de 120 dólares Os dejaré código descuento en la descripción y por aquí abajo también os lo pongo, el código descuento, ¿vale? Es válido para los Model 3 y Model Y de 2021-2023 ¿Y qué hace esto? Bastante, bastante interesante, ¿vale? Porque es muy sencillito, lo tenemos aquí montado, ¿vale? Queda muy bien integrado Tiene una salida, ahora os enseño por aquí Que tiene una salida para sacar los cables, por aquí ¿Vale? A ver Esto se puede desplazar un poquito y sacamos por aquí A ver Si puedo Así, ¿vale? Esto va así ¿Vale? Puedes sacar un cable por aquí para conectarlo ¿Vale? Lo conectaríamos aquí O donde quisiéramos dejar el teléfono, ¿vale? Tenemos tres botones Que ahora descubriremos que hacen estos tres botones Y tenemos un USB-C si queremos cargar alguna otra casita ¿Cómo se instala esto? Pues esto se instala igual que las luces Que tengo también montadas aquí Uy, esto es un spoiler que os enseñaré en el próximo vídeo Igual que tenemos aquí las luces montadas ¿Vale? Tanto delante como por aquí Aunque de día no se ven Aquí debajo, por aquí detrás Se conecta Tiene un controlador remoto Que se conecta de forma inalámbrica a esto Y hace que podamos controlar cosas del coche con estos tres botones ¿Qué cosas en concreto? Pues mira Hay una que no funciona Que va a ser la primera de todas Que es que se supone que si pulsamos dos veces Aquí Nos introduciría el calentamiento El precalentamiento de la batería Lo podríamos programar Es decir, se nos enciende aquí Para programar el precalentamiento de la batería Esa función no funciona Y ya lo pone en los comentarios De la propia página web En los comentarios de la gente Ya pone que esa función no funciona Pero el resto sí que funciona Siguiente opción Cosa que hace Es más, también nos trae unas pegatinas Por si queremos ponerlas Para decir Se supone que en algún momento Se va a poder actualizar esto Y poder configurar los botones Para la función que queramos del coche De momento no es así ¿Vale? ¿Qué pasa si mantenemos pulsado? Ahora veréis Mantenemos pulsado Este botón de aquí Se pliegan los retrovisores Lo volvemos a mantener pulsado Y se abre ¿Interesante? Pues bueno Que es aquí un botón También No es lo más interesante que me parece Pero Está bien En un momento dado Más rápido ¿Vale? Típica Vas por la carretera Y tienes que plegarlos Porque viene un camión de frente En algún sitio estrecho O lo que sea Pues Pulsamos Y ya directamente se pliegan Segundo botón La cuestión es Por seguridad Un solo botón no hace nada ¿Vale? Es O doble pulsación Que ahora veréis lo que hace Que es que enciende las luces Parpadea por el tema del móvil Pero en realidad No está parpadeando ¿Vale? Y cuando dos luces se apagan Se encienden las cuatro Si no me equivoco A ver Se encienden A ver Epa Ahora ¿Vale? Se encienden las cuatro Las de delante Las de delante Parpadean A la cámara Y las de detrás También un poquito Bueno Y con dos clics Se apaga ¿Vale? Y si mantenemos pulsado El de en medio Vamos a ver que hace Pum Se abre la guantera ¿Vale? Mantenemos pulsado El de en medio Se abre la guantera Eso también me parece Una función bastante Interesante La verdad Pero la función Más interesante Que me parece La verdad que es Esta de aquí El tercer último botón Que es que Con dos pulsaciones Veréis lo que hace Os enfoco ahí Para que os haga un poco De spoiler Dos pulsaciones Se abre la puerta O sea Es la misma función Como si pulsásemos el botón Y esto Ya te digo yo Que quedas de puta madre Rollo Perdón por la palabrota ¿Vale? Pero si tienes que Sentar a alguien de copiloto Y le abres la puerta Desde aquí O le abres la puerta Trasera Porque La segunda función Manteniendo pulsado Es abrir La puerta trasera Ya Esa persona Solo tiene que Mover la puerta Para entrar No tiene que hacer El juego con la manilla Este tema Para taxis Por ejemplo O para gente Que no conoce el coche Y que no sabe Cómo subirse Te ahorra El Pues Pues tener Que se ha cortado Como decía Esa función Pues te ahorra El tener que pulsar El botón No tener que bajarte Y abrir la puerta La verdad que Ese tercer botón Me parece el más interesante De todos Además que no ocupa Nada nada de espacio O sea Queda bastante estético Tiene estos dos botones Que bueno Tiene su función Pero la verdad que El de abrir la puerta Me parece bastante Bastante interesante Desde el móvil Podemos abrir la puerta Del conductor Y ahora Desde estos dos botones Este botón Que tiene dos funciones Abrimos una y dos La única que quedaría Para abrir la izquierda Que bueno Pues en un momento dado Aquí sí que llegamos Muy fácil Abrir la puerta Desde aquí Vale Pero No sé Me parece una función Bastante bastante interesante Ya os digo Muchas gracias a Tillyard Por enviarme esto Precio de 119 dólares Envíos Pues no sé Si tienen envíos gratuitos O no Ahora mismo Tiene un descuento De 25% Tanto en la tienda Pero os dejaré Mi código de descuento Que me han enviado Para cargar la tienda Y también os dejo El producto En la tienda En la En la cajita de descripción Lo bueno es esto Que no ocupa nada Va sin cables En cualquier momento Lo puedes Lo puedes quitar Y aquí atrás Tampoco se ve nada Queda oculto Dentro de una tapita Vale No pongo tema de configuración Pero ya os digo Por aquí atrás Yo es que tengo aquí Tengo metidos Los de las luces Tengo metida La pantalla trasera Que os la enseñaré En el próximo vídeo Vale Os haré una revisión En profundidad De esta pantalla Que la verdad Que funciona muy muy bien Que estoy muy contento De que me hayan enviado Este producto Y yo al tener Tanto producto La verdad Que he tenido que dejar Esto Que es El contenido inalámbrico De La Del nuevo dispositivo Lo he tenido que dejar Por fuera Que lo que voy a hacer Es ponerle doble cara Y lo voy a dejar pegado Por aquí Vale Que no Que no afecte Vale Los cables por debajo Y esto aquí metido Que no molesta Para nada Si solo tuvieseis Dos productos Si que entra perfectamente Esto Para tener tres Que he conectado La pantalla trasera Las luces Y El producto ese Pues eso hace Que no tenga espacio En la tapita esa O que Tendría que reorganizar Muy bien los cables Tendría que probablemente Quitar Las luces Para poner mejor Los cables Porque no los puse De la mejor forma correcta O sea están un poco Mezclados Y eso hace que no se puedan Guardar bien Pero bueno La cuestión es esa Que es un producto Muy interesante Tiene botoncitos Que da bastante No aporta Podría aportar La verdad Algún USB más O tal Pero la verdad Que vamos súper servidos Entre la guantera Y entre Y entre lo que ya tenemos Vamos súper servidos Y nada Que muchas gracias a la tienda En el próximo vídeo Os enseño en profundidad La pantalla trasera Que la verdad Que también Como he dicho Funciona muy 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 bien Y Y nada También Os dejo como siempre En el texto De De descripción Mi código de referido De Tesla Para que si Estéis interesados En comprar Un Tesla Model 3 Model Y Model S Y Model X Vosotros tengáis un descuento Yo tengo puntos Y me puedo seguir Adquiriendo Camisetas chulas Kilómetros Para hacer viajes Etcétera Y la verdad Que muy agradecido Voy a intentar Hacer bastantes más vídeos A ver Si Están grabando Voy a intentar Hacer bastantes más vídeos Si pudiese Vale Voy intentando Pues eso Algún viajecito Alguna cosilla Que le pase con el coche Que la verdad Es que como Me va tan bien Cero problemas Las actualizaciones Pues de navidad Ya hay 20.000 vídeos Sobre ellas La verdad Que Pues llego tarde Me estoy liado Con mil trabajos Con mil cosas Y no me da la vida Pero siempre que puedo Guardo un cachito Para poder enseñaros Alguna cosita Y la verdad Que muy agradecido De que sigan confiando En mí Las tiendas Y poder enseñaros Las cositas Así que nada Muchísimas gracias por todo Nos vemos muy pronto Porque os voy a enseñar La pantalla trasera En profundidad Y Nos vemos en la próxima Chao